¡Hola! ¿Qué tal? Recordarte que mi nombre es Tania. Te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y vamos a hacer una tirada interactiva donde tengo dos mazos de carta, uno que viene siendo con este arbolito de navidad y este muñeco de nieve. Y aquí te presento la siguiente opción. Va a ser primera opción, segunda opción y en la segunda nos encontramos con este arbolito de navidad. He tenido la necesidad, me urgía rápidamente sentarme aquí y poder transmitir este mensaje, esta inspiración que me acaban de colocar mis guías. A través de los guías ángeles y arcángeles vamos a abrir mensajes tanto en la primera opción como en esta segunda opción. Son tiradas espejos, son tiradas que no tienen realmente una fecha de emisión. Lo puedes ver tantas veces, lo necesites. Tal vez sea incluso el caso de que se pueda estar refiriendo efectivamente hacia tu persona de interés. Unos mensajes que tienen que ver en el por qué al día de hoy todavía no he recibido comunicación por esa persona de mi interés, qué puede estar llegando a pensar y sobre todo lo más importante, qué va a poder llegar a pasar. Evidentemente, una vez que termine con la primera opción, a través de estas cartas que son mensajes de los ángeles, vamos a sacar tres cartitas para ver cuál sería esa conclusión final. Y recuerda, recuerda importante que te puedes tomar ahora mismo ese tiempo necesario. Relájate, respira, concéntrate. Recuerda que tienes dos opciones. Abajo en el vídeo voy a indicar también, no obstante, el tiempo de visualización de cada una de ellas para que vayas directamente a tu mensaje. De igual manera, también se puede tratar de dos mensajes al mismo tiempo. ¿Por qué no? ¿Verdad? Todo aquello que a ti no te resuene, aquello que tú sientas que no va con tu mensaje, con tu lectura, con tu persona de interés. Simplemente déjalo pasar hacia otra alma. Seguramente el universo sí va a tener que darle el mensaje a esa alma que puede estar necesitando un consuelo o simplemente una explicación. Bien, son cartas que ya están barajadas. Voy a retirarlas y vamos a darle inicio, vamos a darle paso a la opción número uno. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Tú escogiste la opción número uno, escogiste el arbolito de navidad junto con el muñequito de nieve. Cartas que ya están barajadas, así que simplemente lo que voy a hacer es pedirle luz, claridad a mis ángeles, arcángeles, a mis guías. Vamos a hacer un corte de cartas y vamos a ver el por qué, ¿verdad? Porque al día de hoy todavía no he recibido esa comunicación tan esperada de mi persona de interés. Vamos a empezar a abrir las cartas. Bien, tu persona de interés se encuentra en este momento lidiando, luchando desde hace bastante tiempo, está presentando una batalla en lo que viene siendo el terreno laboral y económico. Este campo se le está resistiendo. Puede tratarse de tu persona de interés que sea energía masculina o energía femenina, porque realmente lo que estamos hablando en sí es de la energía. El cinco de espada nos presenta unas luchas. Es una estrategia, es una manera de poder de estudiar, ¿verdad? En qué forma podemos obtener ese nueve de oros que viene siendo una carta de estudio. Es una carta que simboliza el plano terrenal. De hecho, también pudiera tener que ver con un elemento de tierra, un capricornio, un virgo o un taurón. De cualquier manera, también podríamos estar refiriéndonos a una energía de aire que vendría siendo un libra, un acuario o un gemini. Es independiente, ¿verdad? Porque totalmente estamos de acuerdo en que las cartas realmente lo que se están dirigiendo es una energía. Y simplemente los arcanos, lo que nos están presentando es un poco, digamos, la situación, las emociones, el problema en sí. Creo que tu persona de interés, como venía diciendo, está lidiando. Hay un terreno material, hay un terreno económico que lo tiene bastante ocupado o ocupada. Este puede ser uno de los principales obstáculos que se haya podido atravesar en vuestra conexión. Al día de hoy, al día de hoy, las cartas incluso están diciendo de que parece ser que sigue. Porque fijaros cómo la rueda le lleva hacia el nueve de copa. El nueve de copa puede ser, por ejemplo, una estabilidad. Necesita encontrar una estabilidad. Porque realmente cada quien tiene... en la vida puede... puede entender que tenemos logros, ¿no? a realizar. Y no necesariamente los logros tienen que darse siempre al terreno sentimental. De hecho, el terreno económico también es bastante importante, ¿no? De hecho, estamos en un plano tridimensional. Yo creo que ese fue uno de los principales problemas. Incluso al día de hoy, podemos entender que, no obstante, esas luchas, ese compromiso como para el trabajo, ese estudio, la carta del nueve de oro también nos representa un estudio. No solamente estudiar la parte económica, también puede ser, quizás, esos cinco de espadas fueran también para algún colectivo, ¿no? De los que me hayáis cogido la opción número uno. Ha podido incluso llegar a ser problemas, luchas con personas de afuera, entornos hostiles, situaciones que venían presentando ya obstáculos de personas del exterior, que pudieran ser incluso familia o relación del pasado con el nueve de copa, que era un poco como que se intercedía de alguna manera, ¿no? Son como esos obstáculos. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que pensar que nadie va a venir sin un pasado. O sea, en el caso de que pudiera ser que tu persona de interés tuviera obstáculos relacionados a personas del exterior o alguna relación del pasado que todavía no estaba conclusa, nos estás diciendo de que nadie efectivamente se presenta en nuestra vida sin traer previamente un equipaje, un pasado, una experiencia. Bien, al día de hoy tu persona de interés no solamente piensa en ti, sino que te observa, te observa o tiene bastante curiosidad porque está analizando, está analizando. Fíjate que cuando tú estás mirando este vídeo, cuando tú estás viendo este mensaje es porque tú a tu persona de interés la tienes muy calada adentro. Independientemente de que estés con ella, de que no estés con ella, estás pensando, ¿verdad? Estás pensando en ella, tienes cierta curiosidad, te gustaría saber qué hay de su vida, qué tipo de pensamientos, emociones, qué tipo de experiencias son las que estás viviendo. Es una carta que se viene entrando como reflejito hacia ti. Correcto, tu persona de interés tiene esa carta del paje de espadas que es siempre un poco, digamos, el estudio hacia ti, el teneros en la mente, el pensar acerca de ustedes, el analizar, porque la carta del paje de espadas también es una carta que nos invita a estudiar. Necesitamos estudiar y, sobre todo, importante, analizar. O sea que veo que tiene varios procesos que, evidentemente, pueden ser causas de peso mayor, por lo cual hace que no esté al día de hoy dando esas señales de vida, ¿no? No me voy a adelantar, no me voy a adelantar a la tercera pregunta, que sería si va a regresaros o no. Yo ya lo estoy viendo, pero no quiero hacer spoiler. Quiero explicaros bien la tirada, quiero que desarrollemos bien el mensaje para que podamos entenderlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esas seis primeras cartas para mí están reflejando muy importante el pensamiento, situación actual. Viene entrando con la carta de la rueda de la fortuna. La carta de la rueda de la fortuna siempre es el pasado, presente y futuro. Es un eje que se está moviendo sobre sí mismo y nos trae realmente todas las etapas, ¿no? Recuerdos también de cuando estaba con ustedes. Posiblemente esa experiencia, eso que compartisteis junto en la relación. Pero ahora mismo se me acaba de venir, lo tengo que soltar. Esta carta, el paje de espada, no solamente que al día de hoy pueda estar estudiando, analizando cómo se encontráis, incluso analizando un posible reencuentro. ¿Por qué no, verdad? Porque si nos damos cuenta en esta carta, esta carta también presenta, aunque no sea el 7 de copa, que el 7 de copa nos habla de sueño, es una carta que, no obstante, también nos habla de ilusiones. Fijaros cómo esa imagen, ¿verdad? Voltea la cabeza, mira esas copas, en una actitud un tanto como soñadora. Esta carta también puede representar, junto con la rueda de la fortuna, idealizar, imaginar, revivir una y otra vez, junto con el paje de espada, los momentos que vivisteis, los compromisos, las situaciones que pudisteis estar forjando de cara al futuro. Y nuevamente, un 5 de oro. Un 5 de oro nos hace que, realmente, de todos esos sueños, todas esas promesas que teníamos, todos esos proyectos de cara al futuro, pues resultaron en nada. El 5 de oro siempre nos habla un poco, digamos, de la pérdida. Una pérdida que os puedo garantizar que, independientemente de que hayáis tenido noticias o no, la siente vuestra persona de interés está sintiendo. Porque la pregunta va para un colectivo de personas que, efectivamente, puedan estar teniendo esa otra parte, esa otra alma, ¿verdad? En esa energía de que también os está pensando, de que realmente lo que estáis es siendo un reflejo. Y lo que estamos viendo es la situación, para poder entender muchísimo mejor qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Bien, vamos a seguir abriendo cartas. No obstante, vamos a ir añadiendo cartas. Las situaciones por las que estabais pasando, y más concretamente, las situaciones por las que estaba pasando tu personita de interés, era una situación que le obligó, de manera abrupta, de una manera como de la noche a la mañana, muy precipitada, a retirarse. Fijaros que el caballito, conforme cae en la tirada, está mirando hacia el vacío. Es decir, le da la espalda a la tirada. Efectivamente, salió de vuestra vida. Que nosotros entendamos, ¿verdad? Hubo una retirada, hubo una salida, que es conjuntamente acompañada de los cinco de basto. Y ese tres de oro nos está diciendo de que aquí había, o que él sentía, o ella sentía, que se debía, que se debía en compromiso, que tenía responsabilidades para con otras personas. Fijaros qué importante, el nueve de copas nos hace referencia a, quizás, pues está hablando de la parte de los sentimientos, puede estar hablando de responsabilidades a nivel de familia, ¿vale? O incluso, incluso que tuviera un desempeño y que liderara un grupo de personas. En cualquier caso, la partida, la marcha, fue un tanto difícil. No fue fácil. No fue fácil. Y además, una decisión tomada con el A de espada, muy estudiada y con mucho peso. Porque el tres de oro no solamente me está diciendo que tu persona tenía compromisos, o que se debía a otros terrenos, no. Además, también me está hablando un poco de que, con respecto a ustedes, también, interiormente, en su mundo, en su imaginación y en sus pensamientos, no rehusaba la posibilidad de que vosotros pudierais tener una relación de cara a un futuro, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo hace otra vez nuevamente la Carta del Mundo. Responsabilidades. Sentirse con todo el peso sobre los hombros. Sentirse que no había salida, que no tenía escapatoria. El 10 de espada, una carta de derrota, de desolación. Una carta donde, dirigiéndonos a la máxima carta de espada, que pudiera ser ese 10, ¿no? Como bien se representa en la imagen. Fijaros cómo yace esa energía, está tirada. Y casi, literalmente, podemos decir que está hasta muerto en vida, ¿no? Tal cual, ¿verdad? Porque la Carta del Mundo pudiera ser también, es una carta que nos puede barajar muchísimas posibilidades, muchísimos enfoques distintos, el poder, por ejemplo, hallar una solución. Pero realmente viene acompañada de cartas donde tanto ese 10 de espada como ese 10 de espada, lo que está diciendo es que tu persona no encontraba una solución. Era como que no hallaba, no veía más allá, ¿no? Se estaba cegando un poco en su dolor, en sus luchas, y esto le estaba llevando también a un victimismo. Realmente se sentía un poco víctima y se sentía, sobre todo, como muy llevado por las circunstancias, ¿no? Daba la sensación de que entendió que no era causante de su propio destino, ¿no? Un poco como dejarse llevar, ¿de acuerdo? Yo considero, pienso, y esto puede ir, vuelvo a repetirme, que puede ir dirigido a un colectivo, de todas las maneras, toma lo que te resuene y lo que no vaya con tu lectura, lo sueltas, porque seguramente para otra energía ha de ir. Y voy a mover la cámara porque quiero que veáis bien las cartas. Yo estaba haciéndome la pregunta importante de que quería saber más exhaustivamente a qué se debía esa responsabilidad de ese peso, esos obstáculos, fijaros, cinco de espada, cinco de basto, nos está hablando de un número diez, posiblemente tenga también un mensaje divino para ustedes, ¿no? Puedes buscar el número diez porque a través de la numerología podemos entender, incluso viene el mensaje a través de los ángeles. Yo consideraba, cuando estaba haciendo esta tirada, estaba haciéndome la pregunta acerca de a qué se refería exactamente ese peso y las cartas me lo acaban de confirmar. Vuestra persona de interés estaba barajando otras opciones o ya tenía otras opciones. Una reina de copa, ya puede ser masculino o femenino, recordar esto, nos puede estar hablando de una relación que ella estaba teniendo, una relación que ella estaba teniendo y la cual, fijaros, todas esas cartas de peso emocionales, de dificultades, de no encontrar solución, de sentirse solo, sola, de mucho abatimiento, era no encontrar realmente una salida o no sentirse lo suficientemente fuerte para poder arreglar su vida, su camino. Lo que no se puede estar con dos personas, eso lo podemos entender, ¿no? Entonces, aquí hay realmente unos obstáculos importantes porque ese siete de espada me hace más hincapié en cómo se sentía a nivel emocional para poder, digamos, afrontar lo vuestro y poner en orden su vida. La carta del diablo son miedos. Son obstáculos que tienen mucho que ver con los miedos mentales. A veces es más, el miedo en sí que nosotros creamos a través de nuestros pensamientos que lo que viene siendo una realidad, ¿de acuerdo? Y esta persona, esta persona, si vemos aquí la espada, vemos la espada, y recordad que he comentado antes que pudiéramos estar hablando de una energía de aire, ¿verdad? O una energía de tierra, pero aquí predominan un tanto las espadas y la espada es siempre lo mental. La espada tiene mucho que ver con los pensamientos. Las espadas pinchan, es un arma agresiva. No viene entrándote, desde mi punto de vista, como viene acompañado de las demás cartas, no viene entrándote con una claridad, sino que más bien te viene entrando con obstáculos, con derrota, con no ver más allá. Y fijaros cómo sigo colocando y ante una carta, que es el siete de copa, que tenía que ver con lo que comenté anteriormente, con uno y nueve de copas, con realizaciones de sueños, con poder imaginar. O sea, una cosa no quita la otra. Independientemente de que haya tenido obstáculos en vuestra relación, ¿no? De que estabais juntos, de que al día de hoy todavía hay una gran conexión con la carta de la Rueda de la Fortuna, porque estáis ambos en el mismo campo energético, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no obstante, fijaros cómo, independientemente del obstáculo, esta persona piensa en ustedes. Recordar esa sota de espada importante. Mantiene todavía la esperanza, la ilusión de poder. ¿Por qué no? Quizás se agarra a un milagro. A lo mejor se está agarrando a una posibilidad por muy remota de que en algún momento dado las cosas se pudieran solucionar, ¿no? Y como que por arte de magia, ¿verdad? Todo se pondría de una manera mucho más fácil, ¿no? Para poder llegar hasta ustedes. Pero no obstante, dicen las cartas que este corte, esta ausencia tomada por ella, más bien fue una decisión por la otra parte, más que por ustedes. Es una decisión que al día de hoy todavía se evalúa, todavía se costea con la carta del diablo si primero hizo lo correcto y después ese miedo, ese miedo de pensar junto con el diablo de que os puede llegar a perder. O sea, tu persona de interés es consciente de que puede perderte y esto le atormenta. Lucha, lucha por... Se aferra un poco, digamos, y se autoconvence de que el camino que ha tomado era el camino correcto. Y esto tiene que ver más bien con una etapa de moralidad. Esto más bien tiene que ver con unas creencias, unos perjuicios, un estereotipo, ¿no? De pensar que al final le pesó, le pesó la decisión que tomó, pero no obstante, ¿verdad? No obstante, fue una decisión correcta. Bien, todo esto que está saliendo ahora mismo, todo este desengranaje de la tirada es el motivo principal por el cual al día de hoy todavía no habéis podido tener una comunicación. ¿Por qué? Porque yo viendo la energía que nos traen, veo que es una persona que lo que está evitando, lo que está evitando es haceros daño gratuito. Podemos incluso haber llegado a pensar que era cobarde, ¿verdad? Que era cobarde porque no eligió luchar por nosotros, porque no se enfrentó hacia esas adversidades. Pero tal vez, si lo miramos de otro punto de vista y somos justos, tal vez, quizás, también podíamos barajar la posibilidad de que presentó una tremenda valentía. Porque realmente renunciar a lo que tú amas, a lo que tú quieres, a lo que a día de hoy te sigue pesando para hacer lo que supuestamente es correcto, también tiene un gran mérito. Tenemos que ver las dos posibilidades, tenemos que ver también en qué situación nos encontrábamos, ¿no? Y bueno, no llegar a comparar porque las comparaciones son odiosas, pero sí entender un poco, digamos, en los zapatos que nosotros estamos y en los zapatos que se encuentra otra persona. ¿Cómo os visualiza? Fijaros qué curioso, cuando digo que tiene miedo, está sintiendo miedo porque a veces le viene la idea de que os puede llegar a perder, ¿no? Ya no es porque se os presente otra posibilidad, ¿no? Sino porque vosotras o vosotros que me estáis viendo pudierais dar la espalda, fijaros cómo viene entrando esa reina de basto que habla de una energía sensual, inteligente, con muchísima pasión física, muchísima química y junto a ese diablo en la misma línea está hablando de una sexualidad impresionante, de recordar, de recordar, de imaginar cuando tenía ahí esos encuentros, pero por supuesto son encuentros que no se le han ido de la cabeza y que al día de hoy lo sigue reviviendo una y otra vez, una y otra vez. Y como aquí las cartas no me están diciendo de que sea una persona promiscua, simplemente me están diciendo de que uno de los obstáculos por el cual vosotros no estáis juntos es porque aquí había otra opción, ¿vale? Otra pareja. Pero estas cartas y lo voy a decir de una manera suave pero para que me lo entendáis. Evidentemente su día a día lo va a seguir haciendo, su vida va a continuar, ¿de acuerdo? Lo entendemos, ¿no? Pero en ese momento, en ese momento, estas cartas implica que a quien os tienen la mente es a ustedes. ¿Lo entendéis, verdad? Es simplemente como dejar llevarse y recordar y pensar o imaginarse que se encuentra con ustedes. Simplemente, ¿de acuerdo? Simplemente. Bien, aquí tenemos esta carta, efectivamente, nos está haciendo lo que viene siendo el desarrollo, ¿no? De la tirada, me están insistiendo mucho en el gran esfuerzo que le tuvo que costar poder tomar esa acción, una acción muy meditada conjuntamente con la carta del emperador y una acción que sobre todo se estaba basando en la responsabilidad que conllevaba esto, de su propia responsabilidad. Muy importante también, muy importante también, muy aferrado o muy aferrada a un tema económico, ¿de acuerdo? A un tema económico donde, evidentemente, tenemos que entender que bien por el tema de trabajo, por el tiempo que llevara en la empresa, porque estaba buscando trabajo, en fin, porque tiene pagos que realizar, porque esto hay que tenerlo muy presente, muy presente que también había una serie de responsabilidades a nivel económico, a nivel financiero, que también hizo que esta persona tuviera como un retiro, un retiro y ya optara por la carta de la muerte como termina la relación. Fijaros, ¿no? Pero fijaros, no obstante, la carta que aparece, ¿vale? Es una acción de tremenda hazaña. Ese caballero de espada vuelve todavía a hacer mención al aire, ¿no? A los pensamientos, al pensar mucho, al darle muchísimo a la vuelta a la cabeza y al llegar a pensar incluso qué era la solución, qué era la solución. Bien, vamos a hacer una pregunta, vamos a preguntar, vamos a preguntar, esto que hemos hecho ahora mismo es para averiguar cómo se encuentra el día de hoy, cuál fue el motivo, porque, claro, evidentemente, puede ser que para vosotros, no obstante, aunque supierais cuáles fueron los principales motivos por el cual se retiró, ¿no? O vosotros también os podíais haber retirado, quizás sí, a lo mejor no estabais obteniendo en medida y os tastéis por retiraros, porque, como dice el dicho, pues una retirada a tiempo viene bien, ¿no? Pero es importante que sepamos que esta tirada ha sido más que nada para ver los motivos y cómo se encontraba, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a mirar es comunicación y regreso, porque te tengo que decir, te tengo que decir, no obstante, que en esta primera tirada la vuelta sí me salió, sí me salió la vuelta, pero no obstante, vamos a mirar para cuándo, ¿de acuerdo? Y de qué manera se puede producir y ya pues todo lo que vaya veniendo, ¿no? Las cartas de mensaje a través de los guías ángeles y arcángeles vamos a agradecerlo y vamos no obstante a comunicarlo. Venga, vamos a ver vuestra persona de interés. Fijaros, una persona muy honorable, es una persona que todas las decisiones que toma, las toma siempre bajo una razón de peso. Eso no quiere decir que tengamos siempre la razón, ¿de acuerdo? Pero bueno, en su creencia, en su forma de contemplar la vida, esto es de peso. Persona con responsabilidades, tiene cargo esta persona, cargos, sí, mucho peso en sus hombros, educado o educada de una manera en la que le han inculcado ciertos valores, muchos valores, muchísimos valores. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esta es la carta que yo estoy curioso, que siempre digo que me sorprende muchísimo a mis cartas. La carta del caballerito de oro, siempre, cuando hacemos una pregunta, siempre nos está contestando un sí. El único inconveniente que presenta esta carta es que esta carta, en ese transcurso de tiempo, hasta que aparece y no aparece, pasa un tiempo que para el consultante puede ser un poquito largo y pesado, se puede hacer un poquito pesadito, pero en ese proceso, entre que sí y no lo hace, es tan obstante dándole vuelta a la cabeza, estudiando y estudiando. ¿Y qué es lo que acaba de averiguar? ¿De qué se da cuenta tu persona de interés? De que, independientemente de que haya tomado decisiones basadas a saber qué razón de peso y a darle mucha vuelta a la cabeza, y de autoconvencerse y de hacer análisis, se da cuenta de que la conexión, a pesar de la distancia, es muy fuerte. Para algunos de ustedes podemos estar hablando no solamente distancia psíquica, es decir, distancia me refiero a que no habláis, a que no hay una conversación diaria, a que no hay un contacto, sino que también puede ser incluso una distancia física. Algunos de ustedes se pueden encontrar viviendo en otro sitio. Quizás os conociste bajo una circunstancia en la que, bueno, ya cada uno tenía su vida, su vida, digamos, en otro sitio, en otro país, en otra ciudad o en otro pueblo. Nos estamos armando muchísimo de valor, pero es que eso es precisamente lo que tratamos de domar. Tratamos de domar las emociones, tratamos de manejar, porque pensamos que, fijaros qué fuerte, esto es incongruente, porque vemos que a lo mejor no podemos controlar ciertas situaciones que nosotros entendemos que nos ha tocado vivir, ¿de acuerdo? Eso fue uno de los motivos por los cuales se retira, ¿no? Es como diciendo, bueno, tengo muchos problemas, hay muchos obstáculos, yo quiero a esta persona, pero no obstante me debo, me debo a mi situación, me debo a mi compromiso, tengo que hacer las cosas correctas. Y eso es como que no siente el valor y la fuerza, pero sin embargo, también se da cuenta, es muy importante, de que por más que intente controlar lo que siente hacia ustedes, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que no entiende, o sea, no entiende el porqué de ese pensamiento que llega a convertirse casi en una obsesión. Yo me atrevería a decir que se puede convertir o que incluso ha llegado a pensar que, y esto me hace gracia, pero es tal y como me lo colocan, ¿no? Ha llegado a pensar incluso que le podéis haber hecho algún tipo de brujería. Porque aquí viene, fijaros, aquí viene mucho entrando la energía de fuego, los bastos. Eso es, por ejemplo, fuego, química, pasión, sexualidad. Os lo digo y os lo repito, independientemente de que esté haciendo su día a día, evidentemente, ¿no? Pero de que en su imaginación y en su mente recrea una y otra vez y le viene entrando lo que tenía con ustedes. Efectivamente, fijaros como las cartas siguen diciendo, me vuelven a presentar, había sentimientos por ustedes, había plenitud, teníamos el 3 de copa, pero no obstante hubo un alejamiento, una pérdida dolorosa por la situación de que aquí había una copa boca arriba, que es una familia, una casa, una pareja, en fin, vamos a entenderlo como lo podamos entender. Y fijaros como se vuelve a repetir, ¿eh? Cómo estudia con recelo, cómo analiza la posibilidad, el miedo de que vosotros podáis haber hecho vuestra vida o que la podáis rehacer o que le hayáis dado la espalda, ¿no? Bien. Bueno, os tiene en la mente, fijaros, os sueña, os piensa, miraros, miraros cómo vará esa tormenta. Esta persona llora por ustedes, aquí hay lágrimas y fijaros, es importante porque puede mostrar, estas lágrimas las tiene interior, el cuatro de espada siempre es lo que uno hace, digamos, en el exilio, en la retirada. Aquí es como cuando tú te metes en tu micromundo o te encierras en una habitación o cuando llega la noche apagas la luz, no hay ruido, ¿verdad? Te despellejas de tu vestido superficial, de tu traje superficial y te quedas con tu alma, sola o solo. Y aquí tú no te puedes engañar. Aquí hay lágrimas, aquí hay lágrimas, aquí hay pesar, aquí hay añoranza, junto con el haz de copa, sueños premonitorios. Vosotros lo soñáis y viceversa, completamente viceversa. Y tengo que decir una cosa, no necesariamente tenemos por qué estar hablando de una llama gemela. Es más, es preferible incluso que no sea una llama gemela porque en las llamas gemelas sufrimos mucho. Hay gente que dice, oh, qué bien, qué conexión más bonita, ¿no? Es mi llama gemela, preferiblemente que no lo sea y que sea un amor con karma puro, lindo, una persona que tiene que entrar a tu vida para aprender, para vivir o para sanar. Se acabó. Punto y pelota. Bueno, aquí estamos teniendo unos cambios, unos cambios importantes, muy importantes. Esta es, digamos que, evidentemente, la opción. Es que, yo creo que esto es como que aquí hay, esto es como una noria, yo creo que es una noria porque vuestra persona tiene momentos donde lo puede tener todo como muy claro con esta carta del emperador, se reafirma la decisión que toma a la hora de alejarse y por otro lado aquí tenemos una carta de dudas. Esta es la carta de la duda, esta es la luna de la carta de la duda, de pensar, ¿habré hecho bien o habré hecho mal? Realmente, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, las cartas están diciendo que no obstante, al momento actual, ahora mismo, las posibilidades de vuelta, de ponerse en contacto, ahora mismo, no las baraja. Sin embargo, en la tirada anterior, sí es muy... En la tirada anterior, la primera que hemos abierto, la vuelta, yo ya la había visto, que eso era lo que yo quería concrutar, no obstante, en esta segunda apertura de tirada, ¿no? ¿Qué podía estar pasándole? Porque, evidentemente, era un tanto incongruente el por qué, esa toma de decisiones, ¿verdad? La situación actual, cuáles son sus pensamientos, yo creo que lo que está teniendo claramente es una lucha, se está luchando contra lo que viene siendo la mente a lo que viene siendo el corazón. Esto simplemente es entre el corazón y la mente, simplemente, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos la carta, mirad, esta carta, fijaros qué importante, vamos a ver, estas cuatro cartas nos están diciendo justamente lo que yo quiero explicar para esa opción número uno, vamos a ver. Aquí hay una tremenda soledad, y aquí tenemos la posibilidad, la carta del mundo siempre son soluciones y nos da también unas perspectivas donde podemos escoger mil y una diversidad completamente distinta. Esta es la carta de las oportunidades, ¿de acuerdo? Conjuntamente con la carta del Papa hacia vuestra persona, es decir, hacia vuestra energía, me está diciendo que aquí hay algo que todavía tenemos que vivir, sí o sí. Hay un gran aprendizaje y ese dos de espada es realmente también una carta de aprender. Sí que es verdad con ciertas dificultades donde tenemos que incluso hacer una elección, esto es una elección de que tiene un propósito, tiene un propósito, y como todo en la vida, absolutamente todo, tiene un propósito, esto quizás ahora mismo podamos o no podamos entenderlo, pero evidentemente nos marca un regreso, una nueva relación, el tres de oro va más allá, el tres de oro también está hablando de una consagración. No te digo con esta carta de que te vayas a casar, porque evidentemente me da la sensación de que una vez que esa persona retorne, sus obstáculos, sus interferencias, su equipaje lo va a seguir trayendo tal cual. No va a venir libre, liberado o liberada de esa otra relación, no va a venir ya digamos con un aprendizaje con respecto al terreno económico, no va a venir con todo resuelto. Pero sí viene entrando con una carta del mundo que es otra forma, otra perspectiva de visualizar la situación, de poder digamos llevarla de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que es consciente y lo que tiene claro es que cuando hace la carta de la muerte que es el cambio, salir de vuestra relación, y aquí lo voy a enseñar para que veáis perfectamente lo que quiero decir, no obstante, él toma, toma, o ella toma la decisión, pero fijaros cómo viene entrando, la decisión es completamente devastadora, esto es la muerte en vida, esto es digamos el no encontrar un por qué, no encontrar realmente un para qué. No lo encuentra la carta del abatimiento, la carta de la soledad, la carta de la comedura de cabeza, constante, constante, constante. Fijaros que tres cartas que nos están hablando de que literalmente el haberse alejado de ustedes es como pasar un duelo, tal cual, es como cuando tú eres consciente de que has podido perder a un ser muy, muy querido, y quizás no entienda lo profundo que esto quiere decir, quizás no lo entienda, pero sí es consciente de que os piensa, os recuerda, os necesita. entonces hay regreso, pero recordar que el regreso no se va a producir en este momento, hay una espera todavía, hay un proceso en el cual tenéis que tenéis que tenéis como diría yo, tenéis que respetar, importante, por favor, eso siempre es lo que hace, lo que hace que al final te podamos tener unos logros lo antes posible, antes de lo que imaginamos, incluso unos logros con unos buenos propósitos, porque es soltar y dejar que cada quien tenga su proceso de aprendizaje, importante eso en el terreno sentimental, ¿de acuerdo? con conversaciones, van a ser difíciles, no va a venir a plantearos realmente como os gustaría, pero por lo menos se va a dar. ¿Cuándo se puede dar esto? Bueno, para algunos de ustedes, para algunos de ustedes estamos, es que realmente voy a decir el mes porque no me voy a meter en la época, en la estación, porque evidentemente no somos todos del mismo sitio, esto viene hablando de un 5, el mes 5, pudiéramos estar hablando del mes de mayo, sí, es un proceso necesario, es un proceso que nosotros lo que tenemos que intentar de entender es que el final va a merecernos la pena si queremos estar con esa persona. Vamos ahora a sacar esas tres cartas de ese oráculo de los ángeles para que podamos tener la opción número 1, podamos tener ese mensajito y fijaros, es curioso, pero conforme coloco las cartas mira como se presenta la base del mazo, la carta de los enamorados, hay sentimientos, hay sentimientos por ambas partes, vamos a barajar, vamos a sacar tres cartitas de este maravilloso oráculo, vamos a pedirle luz y claridad a los ángeles, arcángeles y a nuestro guía para esa opción número 1, vamos allá, a ver qué mensaje tienen que darnos, vamos a hacer el corte y vamos a sacar tres cartas, uno, dos, ay Dios mío la que me está llegando ya, Dios mío, Dios mío, Dios mío, increíble, si es que las cartas lo digo mucho, mirad, vamos a ver, eres completamente una energía que te le ha escalado muy profundamente en su alma, en su corazón y esto no se puede arrancar fácilmente, esto es imposible, esto es algo que al día de hoy tu persona de interés no puede llegar a entender, no le puede dar la lógica a lo que le está sucediendo, pero estás metida o estás metida en sus cinco sentidos, alguien de tu pasado está volviendo a tu vida, yo te he dado ese plazo, ese tiempo, estoy hablándote del mes cinco, puede ser, vamos a ver, vamos a tomarlo, de cualquier manera te vuelve, para alguno de ustedes pudiera ser antes o pudiera ser más tarde y dice las cartas que es el momento de tomar el control, el control a qué me refiero, pues mirar, a no culparse, a no responsabilizar a la otra persona, a ser completamente empático, a entender la situación, por la parte que nos toca también analizarnos nosotros mismos, esto también conlleva una responsabilidad con nosotros y para con los demás, pero indiscutiblemente es no dejarte llevar por el victimismo o por la mente o por el derrotismo, sino más bien es hacer ser bastante analítico, bastante analítico, entender, tolerante y sobre todo importante dejar que fluya esta, tu propia esencia, tu propia energía, que al igual que tú no te lo puedes quitar de la cabeza, esto es recíproco, porque al fin y al cabo lo que soy es un espejito el uno del otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta ha sido tu opción número uno, te voy a recordar que tengo abajo ese Instagram, ese Facebook y me voy a despedir de ti hasta un siguiente vídeo, deseándote que seas muy, pero que muy feliz, chao. o la opción número dos, te presento aquí tu baraja de cartas, el mazo que tú escogiste con el arbolito de Navidad, ya están barajadas, ya le pedimos ese mensaje, vamos a pedir, no obstante, claridad, luz a nuestros ángeles, arcángeles y a nuestros guías, vamos a hacer ese corte de cartas y vamos a iniciar con la apertura de esos mensajes, ¡guau! ¡mira qué carta más bonita! Opción número dos, directamente, directamente te ha contestado lo que tienes en tu mente, lo que lleva días que estás ahí rondándole, ¿verdad? a esa cabecita, si te quiere, si tiene sentimientos por ti, si al día de hoy te sigue recordando, ¿no? y fíjate lo que le sale en la línea del pensamiento a tu persona de interés, una carta preciosa donde estamos viendo dos figuras que se están correspondiendo, no sé si podéis alcanzar a ver ahí dos imágenes de dos delfines y sabréis que los delfines como esos animales mamíferos que son, parece ser que son de una sola pareja, yo tengo entendido que los delfines cuando tienen una pareja, ¿verdad? esa pareja se convierte en la única, ¿no? en la única pareja que pueden tener en su existencia, pues fíjate lo que te están contestando, ¿qué carta más bonita? Impresionante que de las 78 cartas, opción número 2, te haya salido directamente esa respuesta, ¿no? una respuesta a esa duda que has tenido, sin lugar a dudas, que has pensado y que has dudado si al día de hoy todavía tienes sentimientos por ti, voy a mover un poquito la cámara porque quiero que se vea no obstante y vamos a entender, vamos a comprender, vamos a ver, venga, venga, esto está poniéndose muy interesante, venga, vamos a ver su situación actual, línea de pensamientos, qué está pasando por la cabeza de la persona que nos interesa, tenemos aquí un caballerito de copa y tenemos aquí la carta del page de oro, el page de oro es una carta dentro de la corte que viene siendo un tanto joven, un tanto inexperta, un tanto insegura, pero que no obstante le está dando vueltas a la cabeza a un terreno, ¿no? Está dándole vueltas a la cabeza, lleva ya tiempo pensando en la posibilidad de hacer una aparición junto con el caballerito de copa y a venir a conquistar nuevamente vuestro corazón, ¿por qué? Porque evidentemente se presenta con duda, tiene sentimiento, ya no lo acaba de confirmar, pero la carta de los enamorados también nos está hablando de que hay una serie de como que tenemos todavía indecisiones, ¿vale? Yo creo que tu persona de interés junto con el do de espada lo que está tratando de averiguar, lo que quiere tener es la seguridad de cómo vais a actuar ustedes, ¿no? En caso de que aparezca, ¿verdad? Viene portado de una copita boca arriba, te trae esto, trae la carta de los sentimientos, trae promesas de amor, trae palabras bonitas de amor y el do de espada siempre es lo mismo, fijaros como ahora tiene aquí esa controversia, tiene esa lucha, aparecen dos caballeros, ¿no? Un caballerito de copa que quiere decir las emociones, cómo vendría, digamos, vuestra vida, qué es lo que os traería y luego tiene esa carta de lucha, de pensamiento, es una carta de donde quiero pero no puedo, me atrevo pero no me atrevo, tiene la carta de la dualidad y ese dos de espada precisamente junto con el paje de oro como estaba explicando es porque no la tienes toda con él o con ella, ¿vale? Tiene dudas. Esto viene muy bien representado pues por qué, vamos a ver por qué, evidentemente las cartas no van a decir por qué pero tiene mucho que ver en una culpabilidad, aquí parece ser que hay un remordimiento, que parece ser como que sabe, sabe de manera que eres consciente que en el momento en que vosotros os separasteis y no estáis juntos al día de hoy porque si no, evidentemente este mensaje no tendría sentido, ¿verdad? Es porque podía haber tenido dos opciones, podía haber tenido dos opciones de movimiento, no opciones de otra persona, ahora mismo no es el caso, ya veremos, me refiero a que podía haber tomado tanto una decisión como la otra, es decir, hacerlo de una manera o hacerlo de otra forma y me da la sensación de que no se siente satisfecha o que no se siente satisfecho en la manera en la que lo hizo. La carta de la copita, fijaros, ¿no? Dos energías que prácticamente, prácticamente sois en un punto vibracional sois prácticamente casi muy parecidos y en esto también te tienes que mirar tú, opción número dos, cómo te sientes, cómo te encuentras, qué cosas fue también las que tú hiciste, qué cosas fue la que no hiciste porque es un poco el reflejo de la energía que te viene buscando. Reina de copa, caballero de copa, ¿de acuerdo? Bien, tenemos las copitas boca arriba, muy buena señal porque en todo caso las cartas lo que están confirmando muchísimo, muchísimo, mirad, qué cosa más bonita. Fijaros que bonito, qué carta más espectacular, la carta del sol, la carta del sol, una carta de sanación, de recuerdos bonitos, de celebraciones, de momentos cálidos, con razón, con razón, esas dos imágenes de esos delfines está diciendo que lo que has compartido, lo que le has dado a nivel energético, tu presencia, tus palabras, ha sido algo que realmente se impregna en sus cinco sentidos y viceversa, ¿no? o sea, al día de hoy os puedo decir de que tiene, independientemente de que tiene ahí como una serie de, no las tiene todas con él o con ella, eso sí es cierto, aquí se presentan unas dudas, aquí tenemos unas dudas que hace que al día de hoy eso haya sido precisamente el motivo por el cual todavía no viene, ¿no? No ha venido y no ha tenido esa conversación, ¿verdad? pero aquí hay mucho calor, aquí hay mucho sentimiento, aquí hay realmente una intención, una lucha por venir a conquistaros, pero recordad, recordad que la misma imagen que vosotros estáis demostrando, ese escaparate que vosotros mostráis es lo mismo que recibís de vuestra persona de interés, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Bien, hay muchísimas cosas que decir, hay muchísimas cosas que decir, hay no obstante, hay no obstante muchísima curiosidad, tú estás pensando ¿qué está haciendo? ¿se habrá olvidado de mí? Fijaros la carta primera que entra, ¿no? La carta a los enamorados que ya te está contestando. Esto es un poco, digamos, el evaluar también el tres de oro, el empezar a estudiar el cuatro de oro, el tener, por ejemplo, como miedo, ¿no? Miedo también, arrepentimiento, aquí hay mucho arrepentimiento. Yo creo que también estás diciendo que tu persona de interés se encontró ante una situación que no esperaba. Yo creo que no esperaba, yo creo que todo esto le vino un poco encima y marca mucho a los pages y los pages, como estoy diciendo, son figuras de cortesanas que son como más jóvenes, más inocentes, menos experimentadas, quizás un poco, digamos, como inmaduras, yo creo que esa sería la palabra. Aquí no, yo creo que tuvo miedo, yo pienso que aquí hubo una retirada en estampida porque era como que no se veía preparada o preparado hacia la magnitud de lo que la relación estaba empezando a significar. Entonces, aquí lo que yo creo que pasó fue que esa inexperiencia, esa inmadurez provocó eso, ¿no? Provocó una huida, ¿no? Fijaros que antes os comentaba que en ese dos de espada era un poco, digamos, la sensación de martirizarse porque sabía que podía haber hecho las cosas de otra manera. Cuatro de basto, cuatro de basto es un compromiso para algunos tarotistas, podemos estar hablando de almas o llamas gemelas, ¿de acuerdo? El cuatro de basto siempre en las conexiones están hablando de conexiones muy profundas. Por ejemplo, de tenerte en su cabeza, al igual que tú, de levantarte con la idea de qué estará haciendo, estará pensando en mí, tendré una comunicación, hay, aquí hay, fijaros qué conexión, cuatro pajes, pajes de oro, pajes de copa, pajes de espada y pajes de basto. Un sobreesfuerzo donde estamos poniendo los cuatro elementos, ponemos los sentimientos, ponemos el estudio, ponemos el esfuerzo y estamos poniendo también los, la, ¿cómo diría yo? el defenderse, sí, sí, el defenderse porque tu energía, tu persona, mejor dicho, tu persona de interés no lo tiene todo claro, es decir, vamos a ver, ¿a qué me refiero? Claro, en cuanto a sentimientos, sí, lo que no tiene claro es si va a ser recibido o recibida, ¿de acuerdo? Tiene miedo al rechazo. Yo aquí estoy viendo con esos pages, lo que me están presentando es a inexperiencia, a inmadurez, a tener miedo, no las tiene todas consigo, ¿de acuerdo? Entonces, es como que aquí hay, fijaros, importante, en la carta de la luna, nuevamente, inseguridades, miedos. Voy a decir una cosa importante, vamos a ver, la carta de la luna es una carta impredecible porque la carta de la luna nos habla de lo mental. Viene entrando, me marca mucho, bueno, pudiéramos estar hablando de elementos de agua o elementos de tierra, ¿vale? Importante una cosa que quiero decir y es que ese caballerito de oro ha salido en la opción número uno que estaba confirmando realmente un regreso, ¿correcto? Estaba reafirmando unas noticias, ¿vale? El caballerito de oro siempre nos habla de unas noticias que pueden, pues, ¿cómo diría yo? Que se pueden alargar en el tiempo, ¿de acuerdo? Son noticias que se alargan en el tiempo, pero como viene apareciendo con la carta de la luna, la luna es lo impredecible. Te tengo que decir, opción número dos, que te puede presentar, se te puede presentar en cualquier momento. Y evidentemente, nos quedamos con el caballerito de oro porque nos está diciendo que no obstante, en este proceso hay un estudio, hay un analizar, hay un barajar muchas posibilidades de a qué atenerse en un momento dado o en otro porque realmente no las tiene todo consigo. Es más, os lo voy a decir con total seguridad de que si esta persona tuviera totalmente, vamos, totalmente claro el sí vuestro ya hubiera aparecido. Hace ya tiempo, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa? Que fíjate cómo aparecéis ustedes, aparecéis dándole la espalda. Hay sentimientos, claro que hay sentimientos, hay una conexión importante, tú tienes tu copita y estás mirando tu copita pero tú le estás dando la espalda, así te está visualizando. Tu persona de interés te visualiza en que tú lo estás rechazando. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque tú también optaste, tú optaste por presentar, aunque no fuera tu elemento, aunque no fuera tu energía, pero tú tuviste que presentar ante ciertas actitudes, ante cierto comportamiento de tu persona de interés, tú tuviste que mostrar una apariencia como fría. Fíjate, esto es un escaparate, o sea, tú misma, aunque te dolía en tu corazón, porque tienes el 10 de espada, no fue fácil para ti, porque tuviste que demostrar que no te importaba. O sea, al mismo tiempo, no solamente pretendías hacerle daño, de alguna manera, era como que mover sus emociones, ¿no? O sea, tú con tu arrogancia, con tu... ¿Cómo diría? Cuando tú estabas intentando mandarle la señal contraria de que ya no te importaba, ¿no? De que eras fría o que estabas siendo frío, también era una manera de poder mover sus emociones, porque todo esto simplemente es una táctica, es una táctica, una completa táctica, y siempre con lo mismo, el 2. Pero yo creo, pienso, esto es muy curioso, y yo creo que me vais a dejar comentarios, o pudiera ser el caso, pudiera ser el caso. Me da la sensación en esta opción, en la opción número 2, que hay una distancia física, también, el 2 de basto. Me está hablando de una lejanía, de una distancia. Aquí tendríamos que plantear o ponernos de acuerdo en un encuentro, ¿de acuerdo? Aquí tendría que haber la posibilidad de un encuentro, y te tengo que decir algo, tengo que decir algo importante, muy importante. Vamos a ver. Tú le mostraste a tu persona de interés, tú le mostraste esta imagen, la carta de una reina de espada, donde muestra cierta frialdad. Ha tomado una decisión, y en esa decisión pone más la mente que el corazón. Vale. Que por la parte que te tocó, evidentemente, no lo tuviste fácil, ¿no? Porque me imagino que no es fácil, ¿de acuerdo? Pero tu persona de interés, lo que captó, lo básico, dado a su inexperiencia, a su inmadurez, o a lo básico, ¿no? De cómo lleva todo el tema, la lógica que le vio en ese momento era que tú no lo querías o no la querías, y que pudieras estar teniendo otra persona. La señal que captó, el mensaje que captó, fue que aquí, por parte tuya, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Por parte tuya, había otra persona, o te estaba interesando alguien más, porque era la única manera en la que pudo encajar, realmente, esa actitud tuya, simplemente. Puede estar equivocado o equivocada, o tal vez también esto pueda referirse a un grupo que por el contrario seáis ustedes los que me estáis viendo, que pensaseis que pensaseis ante la manera de actuar tu persona de interés que fuese al revés, ¿no? Que fuese él o ella la que tenía algún tipo de otra opción o algún tipo de interés hacia otra persona. Bien. Aquí ha habido también, dicen las cartas, que aquí ha habido una serie de obstáculos que venían entrando por personas del entorno. Personas del entorno eran personas que estaban como muy en desacuerdo de que vosotros tuvierais una relación. Y aparentemente se podían haber presentado como personas cercanas, personas que en un momento dado estaban muy de acuerdo, como que halagaban vuestra relación, que parecía como que eran amigos de ambos, pero sin embargo, dicen las cartas, que aquí había intenciones ocultas, mucha envidia, gente muy tóxica, manipulaciones, personas que realmente simplemente lo que querían eran vuestra ruptura y se salieron con la suya. Indiferentemente, esto es algo que vosotros ya al día de hoy yo creo que también sabéis que esto, vamos, que sabéis, estáis al tanto de por dónde viene el tema. Entonces, fíjate nuevamente es correcto, las cartas están confirmando que evidentemente esto también fue el por qué hubo aquí un corte, o una terminación de la relación. Pero siempre el rey de basto, también el rey de basto, fijaros lo que voy a decir, se representa también mucho, al igual que la opción número uno, se representa la química, la pasión, el comparar que como es lo que vosotros, ¿no? Una vez que estabais juntos sentíais, pues que como que no es comparable, ¿no? Si lo llevamos, por ejemplo, a cuando pudiéramos estar con otras personas, ¿de acuerdo? Es que realmente la primera carta que ha salido es una carta, bueno, impresionante, yo no me esperaba esta carta y vuelvo a decir que de la 78 que te salga esa es muy fuerte. Bueno, estamos teniendo, estamos teniendo también, yo creo que también se repetiría un poco bastante el tiempo que llevamos esperando, un tiempo que hemos tenido que todavía al día de hoy estamos esperando, en el que es un tiempo que hemos podido tener tiempo para todo, para todo, para pensar si lo que estamos haciendo está bien hecho, si en un momento dado las cosas se tienen que quedar así, la curiosidad un poco, digamos, o la esperanza, mejor dicho, de que en algún momento pudiera haber un retorno, estas cartas ya lo están confirmando, estas cartas lo están confirmando, la carta del carro, puede ser que tu persona de interés sea un elemento de agua, un piscis, un cáncer, un escorpio, puede ser perfectamente, hay un encuentro porque antes el 2 de basto me decía que entre ustedes hay una distancia, puede ser una distancia incluso de 20 kilómetros, que sea del pueblo de al lado, la carta del carro siempre me habla de que habría un contacto, va a haber un encuentro, evidentemente se va a producir por un vehículo, un coche, o vayas a quedar, eso es lo que me está marcando, esta carta viene siendo una carta que me está hablando de una estación donde aquí, donde yo me encuentro, ya estamos entrando en invierno, puede estar hablando de, para los que estamos aquí en esta parte del mundo, ya, y para los que lo encontré en una estación de verano, os voy a decir que las de espada siempre es el inicio de algo, puede ser primero de mes o al terminar un mes, ¿de acuerdo? Es una carta que habla de una acción rápida, inmediata. La carta del 6 de espada efectivamente, junto con la templanza, pasado que regresa, conversaciones pendientes, y que igual que se va, viene, es decir, un poco también como que te puede llegar a sorprender, no obstante, te puede llegar incluso a sorprender, o te puede parecer un tanto mágico, o que cuando vuelvas a tener noticias de tu persona amada, lo vivas como un sueño hecho real y sea algo como muy mágico y un tanto misterioso, ¿de acuerdo? ¿De qué tenemos que tener cuidado? Vamos a ver, muy fácil, mira, tú que me estás viendo, opción número 2. Evidentemente, en esta conexión, tú presentas la parte más madura, la parte de conexión que tiene las cosas más claras, estás en un estado de conciencia mucho más despierto, no por ello tienes sueño, tienes el 7 de copa, evidentemente, estamos soñando, soñar es completamente gratuito, ¿vale? Pero en tu parte de conexión hay algo con lo que tú tienes que aprender y dicen las cartas que tienes que aprender a ser tolerante en cuanto a respetar también a la otra persona, porque tú realmente tienes que preguntarte esto y es que de qué energía te llegaste a enamorar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, si tú te enamoras de una persona, luego no puedes pretender cambiar a esa persona. Esto es sumamente importante, porque esto también nos habla un poco de una lucha de egos, es decir, entender que no siempre tenemos la razón, puede ser que tú seas un horóscopo de fuego, puede ser, que tiende mucho a esa lucha de ego, al poder, al yo, al yo tengo razón, porque yo, yo, cuidado porque lo estoy viendo aquí, claro, esa carta del diablillo es un poco, digamos, también la intransigencia, la carta de la emperatriz puede llegar a ser como una maestra o tener una posición donde tenemos una, representamos un cargo o somos una energía donde tenemos cierta autoridad, creemos que tenemos cierta autoridad ante la vida y evidentemente sometemos un poco a los demás o queremos que los demás hagan un poco lo que nosotros consideramos que está bien. Entonces, claro, recordar que sobre todo importante que tu persona de interés presentaba muchos pages, la inmadurez, una energía que quizás está un poco desbalanceada en ese sentido, que no es tan adulta, que no es tan madura, que puede ser un poco como ese eterno niño o esa eterna niña. Vamos a recoger las cartas no obstante, la vuelta la tenemos, la comunicación la tenemos, pero voy a hacer igual que he hecho en la opción número uno, voy en no obstante a abrir una segunda tirada para confirmar el regreso, para ver si nos dan algún tipo de detalle más, ¿verdad? Vamos a pedir luz, claridad a nuestros ángeles, a nuestros arcángeles, vamos a ver qué mensaje nos tienen para la opción número dos, la carta de la templanza, la carta del emperador, desde luego, desde luego se reafirma, la templanza es un regreso, la carta del emperador es también una toma de conciencia donde parece ser que hemos pasado por un proceso de aprendizaje, ¿no? De valorar, de saber sin titubear, esto para mí es una carta de mandato, es como un rey, el rey también cuando se sienta en el trono adquiere un poder, ¿verdad? Y tiene como un control, ¿no? O quiere, o sea, o puede manejar un control de la situación. Vamos a hacer el corte, vamos a abrir cinco cartas, ¿vale? Que serían, fíjate tu actitud, mira tu actitud, tu actitud, te dicen, baja la espada, baja la espada, no juzgues tanto, sé más tolerante, me gusta ser muy honesta en mis tiradas, muy honesta, muy honesta y no quiero que lo toméis como un juicio porque simplemente creo que las cartas pueden llegar a ser, pueden llegar a ser, no, yo creo que las cartas son nuestras mejores consejeras y por algo se están dirigiendo a ti, ¿no? Esto es también simplemente una retroalimentación para que podamos mejorar nuestra relación. Yo veo aquí que hay una actitud por parte tuya de una persona que tiene, que porta cierta arrogancia, que puede tener cierta verdad porque tiene la verdad en su mano, tiene cómo defenderse, ¿no? Posiblemente mucho más inteligente que tu persona de interés, más rápida en contestar, respuesta a todo, una persona rápida mentalmente, pero dice las cartas que tienes que entender que cada quien tiene su proceso, claro, y que dentro de ese proceso pues tenemos que respetar un poquillo, ¿no? ¿Qué cartas más bonitas? Fíjate, es que tú sabes, o sea, tú cuentas con ventaja, tú cuentas con ventaja y tu energía, tu energía asustaba, asustaba a tu persona de interés. La tenías asustada, ¿por qué? Porque te veía de una manera en la que te veía demasiado para él o para ella. Fíjate lo que te acabo de decir, importante que tengamos esto en cuenta. La imagen que tú reflejas a tu persona de interés es demasiada mujer o demasiado hombre. La otra, la persona que te interesa es una persona que tiene que trabajar mucho su autoestima, es una persona que tiene que trabajar muchísimo su, sí, su autoestima, trabajar sobre sí misma o sobre sí mismo. A la hora de tomar decisiones, muchísimas dudas, es una energía muy desbalanceada y tú presentas, mira, tú presentas la intuición, la inteligencia, que es la sacerdotisa, puedo estar refiriendo, es que entra mucho elemento fuego, elemento agua, ¿vale? Por ahí os puede resonar. Fíjate cómo vuelven a entrar las cartas que dicen que aquí había tres copas, pero no es real, o sea, esto no era real como tal, eso es porque tú, o bien tú, o bien tú diste a pensar en esto, quisiste proyectar eso para, esto es como para, esto para mí fue una estrategia que tú pudiste montarte, opción número dos, como que no te salías con la tuya, entonces era como que tú entendiste que quizás si mandabas la señal de que tú podías tener otra opción en el que tenías donde escoger o elegir, quizás ahí tú pensabas que tu persona de interior iba a tener un movimiento rápido hacia ti, tú estabas provocando un movimiento, y claro, y mandaste una señal muy fuerte, muy potente, que encima hacia una persona que no tiene las cosas, que tiene la autoestima baja, no me salen, no me han salido en sí los celos, pudiera ser también, por supuesto, las inseguridades son los celos, pero es importante porque tu persona de interior al día de hoy tiene muchísimas dudas en cuanto a qué sientes tú, fíjate qué fuerte, o sea, la pregunta, el mensaje lo estás viendo tú, aunque también nos hace despejo, es un mensaje que también podemos recibir los despejos, pero tiene muchas inseguridades porque lo que capta, y de hecho, antes comenté, que si tuviese todas en su mano ya hubiera venido, pero tiene dudas porque no sabe si al día de hoy tú lo vas a rechazar o no, es que es muy fuerte, proyectaste eso, eso es lo que hace que a día de hoy tú estés diciéndote bueno, y por qué no me ha vuelto, por qué no me llama, o por qué no aparece, ¿no?, que de eso se trata, ¿verdad?, se trata realmente de eso, ¿no?, y esta carta, correcta, son las dudas, esta carta son las dudas, los enemigos, personas del exterior, ver posibles obstáculos o enemigos donde no los hay, por ejemplo, una tercera persona por tu parte, ¿no?, o viceversa, ¿vale?, bueno, pero aparece recordar que para algunos de ustedes puede ser a primeros de invierno y para otros de ustedes puede ser en esta opción a primeros o a términos de un mes. Ahora vamos a coger este oráculo, el oráculo de los ángeles, vamos a barajar y vamos a sacar tres cartas que ya serán nuestro consejito, nuestro consejito final para esa opción número dos, vamos a pedir luz, claridad, a nuestros ángeles, arcángeles y a nuestros guía. Vamos a ver, luz, claridad, vamos a hacer el corte de cartas, vamos a sacar tres cartas, madre mía, pues sí, pues tiene mucho que ver con lo que yo te estoy diciendo, correcto, 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 vamos a ver, mira, a ver, yo me voy a dirigir otra vez a ti, esta carta te está diciendo de que tú deberías de tener un gesto romántico, evidentemente tenemos que ser conscientes, tenemos que ser sensatos y comprender que esto no son tiradas personales, por lo tanto, posiblemente no todo el mensaje resuene contigo, no obstante, lo tenemos que recordar en cada tirada, pero sí que es verdad que si nosotros reparamos la tirada de las cartas del tarot, te están diciendo de que tú en tu actitud, en tu postura, en tu manejo, mandaste unas señales un tanto equivocadas, aún tu persona de interés que se muestra como una persona que no tiene tanta experiencia ni tanta sabiduría, carecía de un tanto inmadurez, o sea, que a ti te ha sido muy fácil realmente mandar la señal que en ese momento quisiste mandar, o sea, que era como que o te espabilas o luchas por mí o me pierdes, ¿vale? Esa fue tu estrategia y aquí te está diciendo que hagas un gesto romántico, que tal vez tú, si tanto quieres esa llamada o si tanto quieres recuperar a esa persona, quizás por tu parte te tenga que tocar hacer un movimiento para deshacer lo que en su momento hiciste. Efecto causa, mi querido, mi querido consultante de la opción número 2. Atraer el amor romántico y disfrutar plenamente de estos momentos, ¿correcto? Y vivir más el proceso en vez de analizar qué es lo que quería, qué es lo que no te faltaba. Yo creo que esto sería más tener un tanto la gratitud, ¿no? Porque reconocemos, ¿verdad? O tú sabes que esa persona para ti al día de hoy es importante, que es una persona también muy especial, hay una conexión importante entre ambos, por lo tanto, ¿por qué no dejarse llevar? ¿por qué no confiar? ¿y por qué no vivir el amor tal cual como se presentaba? ¿por qué tener que poner normas? ¿por qué tener que poner leyes? No sé, agregar cosas que no, es como normas, ¿no? Cumplir normas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser todo tan cuadriculado y por qué no dejarse llevar? Y luego, fíjate el mensaje de esta tercera carta, mientras libera y sana el pasado, experimentas mi amor en tus momentos presentes, liberar, sanar pasado, esto es partir, es decir, esto es que lo que está pasando y los errores que hemos cometido en el pasado nos tiene que servir en el momento actual o futuro para poder hacer que la relación fluya mejor desde un aprendizaje. Fíjate qué tres mensajes más adecuados a la lectura, es decir, quizás tú tengas que reparar algo que hiciste de manera voluntaria que te dio un efecto contrario, precisamente, o te dio precisamente ese efecto pero no fue el resultado que tú esperabas. Vivir el proceso, no estar tan meticulosamente o no querer alterar nada, dejar su proceso natural y esto importante, como yo lo capto, es aprender del pasado, de los errores del pasado para poder el arrepentir no también de nuestras acciones, opción número dos, o también ser honestos con nosotros mismos, ser justos y decir, no, no, espérate, es que yo en esta relación también hice cosas que no debía de haber hecho o también tuve mi gran parte de culpa, no achacarle la parte de responsabilidad a la otra, ¿entiendes? Porque siempre la relación es de dos, 50 y 50. Entonces, aquí hay una parte que te toca a ti asumir como proceso de ese pasado para aprender y para que a partir de ahora, cuando tengamos otra vez la oportunidad de ese regreso, de recuperar el amor, de aprender de los errores y tirar hacia adelante, pero desde un aprendizaje, ¿de acuerdo? Un aprendizaje. Bueno, opción número dos, este ha sido tu mensaje, esta ha sido tu lectura, espero que te haya gustado, déjame algún mensajito ahí abajo, ya sabéis que yo los leo, intento responder los que puedo, evidentemente, pero me debo a otras obligaciones y no tengo el tiempo que quisiera tener. No obstante, os doy las gracias de antemano, te voy a recordar que tengo abajo mi Instagram y mi Facebook y me voy a despedir hasta un siguiente vídeo, deseándoos que seáis muy, pero que muy felices. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!